¡Ey! ¿Qué tal? Dicen por ahí que dos mejor que uno. Pues caramba, dos vídeos en un mismo día, pues mejor que uno. Vamos a seguir con los vídeos de las situaciones más enrevesadas que te pueden suceder en una partida real de Magic. Este segundo vídeo no ha sido una idea mía, sino que me lo ha sugerido, me lo ha aportado una persona que sabe mucho del tema. Él se llama Alf Chaval y podéis seguirlo tanto en Twitter como en diversas redes sociales. Es una persona, un jugador ya antiguo del Magic que sabe mucho y que, hablando del tema, hablando de este tema con él, me sugirió su situación rocambolesca y enrevesada preferida. Bien, esta situación involucra únicamente a tres cartas. En el anterior vídeo hablábamos de cuatro que podíamos guiarlo mucho más. En este vamos a hablar sólo de tres. En primer lugar, Blood Moon, encantamiento rojo por tres que dice, todas las tierras no básicas son montañas. Fácil, ¿no? Una gran carta que seguramente muchos hemos usado. En segundo lugar tenemos otro encantamiento verde, Life and Limb, en castellano cuerpo y alma. Y lo que hace, traducido literalmente, es, todos los bosques y todos los saprolines son criaturas saprolines verdes 1-1 y tierras bosques, además de sus otros tipos. Un poco liroso, pero bueno, vale. Y vamos a jugar también con un bosque no básico, como por ejemplo, una Dryad Árbor. Seguro que la conocéis también, una carta bastante especial y bastante única, pues es una criatura 1-1, pero que es una tierra y que es una dryada y que es un bosque, como podéis ver. Vale, vamos a ver, si tuviésemos estas tres cartas en mesa, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? En esta ocasión os voy a explicar dos situaciones que en un principio dices tú, pues va a ser lo mismo, ¿no? 2 más 2 son 4, es igual que 1 más 3 son 4, que 3 más 1 son 4, pues no. Vale, tenemos las tres cartas en mesa, ¿no? Bien, correcto. Entonces, si aplicamos el efecto de la Blue Moon sobre la Dryad Árbor, haríamos que la tierra deje de ser un bosque, por lo que luego no podríamos aplicar el efecto del Life Unlimb y convertirla en saprolin. Así que el Life Unlimb depende de la Blue Moon, por lo que la Blue Moon siempre va a aplicarse antes. Vale, entonces la Dryad Árbor nunca será un saprolin. ¿Cómo va esa cabeza? ¿Cómo va esa cabeza? A ver, tenemos las tres cartas bajadas, ¿vale? Como la Blue Moon hace que todas las tierras no básicas sean montañas, la Dryad Árbor es una tierra no básica, con lo cual es una montaña. Como es una montaña, el Life Unlimb ya no le afecta, porque ni es un bosque, ni es un saprolin, con lo cual no va a ser ni un bosque ni un saprolin, correcto. Vale, bien, se puede llegar a entender un poco lioso, pero puede llegar a entenderse. Pero ahora yo os digo, vamos a hacer una cosa, esta misma situación, pero paralelamente nosotros, con el hechizo que queráis, creamos una ficha de saprolin. ¿Qué pasaría? ¿Pasaría algo? Pues sí que pasaría algo, veamos, veamos. Si aplicamos el efecto del Life Unlimb antes que el de la Blue Moon, porque nosotros decidimos, somos los dueños de ella, ¿vale? Somos los dueños, nosotros decidimos a qué velocidad o cuál se aplica antes. Entonces, la ficha de saprolin se convertirá en un bosque, en el momento que se convierte en un bosque, como no es un bosque básico, es un bosque saprolin raro, pasará a ser una montaña por la Blue Moon, pero si aplicásemos antes el efecto de la Blue Moon, la Blue Moon no hará que el saprolin sea una montaña. No se le aplicará porque aún no es una tierra. Así que la Blue Moon depende del Life Unlimb y a su vez el Life Unlimb depende de la Blue Moon. ¿Cómo va esa cabeza? Bien. Va todo bien, todo correcto, ¿no? Bien, bien, bien. Cuando existe, Alf me explicaba, porque esto ya es tecnicismo súper peculiar, es que hay que saberlo, si me decía, leo textual, cuando existe un bucle de dependencias, como este es el caso, una carta A depende de una B y una B depende de una A, se ignora la dependencia y se aplican los efectos por orden de llegada. Pero, Bíez, ¿qué quiere decir todo esto, por Dios? Bueno, pues esto significa, ¿vale?, que si controlamos la Dríaz Árbor, controlamos la Blue Moon y controlamos un Life Unlimb y sabemos que este Life Unlimb entró en el campo de batalla antes que la Blue Moon, ¿vale?, la Dríaz Árbor será una Dríaz Árbor, pero no será un Sáprolin. Ahora bien, si en ese momento nosotros creamos una ficha de Sáprolin, nuestra Dríaz Árbor mágicamente ha ganado el subtipo de Sáprolin. O sea, que al crear paralelamente un Sáprolin 1-1 sin habilidades, hemos hecho que nuestro bosque no básico gane el subtipo Sáprolin. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Parecido a cómo se me quedó a mí, ¿no? Vais a tener que volver a ver el vídeo y analizarlo poco a poco. Lo sé, yo tuve que hacerlo. Bueno, pues, nada, hasta aquí lo que quería compartir con vosotros hoy. Como veis, el Magic es un juego simple, pero que a veces pueden darse situaciones, hombre, quieras que no, son casi 30 años con 40.000 cartas diferentes que interactúan entre ellas de maneras muy diversas. Paz y amor para todos mientras seguís dándole vueltas a lo de Life and Lean, el Sáprolin. Casi me da para hacer una canción. Life and Lean con Sáprolin. Paz y amor para todos. Estreed mucho maná y usadlo con sabiduría y ya nos iremos viendo en más vídeos. ¡Chao!